Es el nombre de una planta nativa, una geófita, una hierba, que es muy famosa porque crece en el desierto florido, pero muy desconocida porque también crece en los bosques y los cerros de San Vicente de Taboatáhuac. Es una florcita, generalmente una florcita roja y otros colores también, en San Vicente de dos especies. También es el nombre de una princesa y de una leyenda, del norte de Chile, más bien nortino. Y bueno, asumimos ese nombre porque Añañuca, en nuestra organización, como les dije en algún momento, nace en el corazón del bosque penófilo de Taboatáhuac. Lo que pasa es que cuando comenzamos con esto, nosotros comenzamos haciendo un trabajo de investigación de la flora nativa del lugar. Entonces comenzamos en el barrio. Y para eso, ubicamos cuatro sectores de San Vicente de Taboatáhuac y realizamos ahí un catástrofe de la flora y hicimos una confección del barrio. Entonces, una de las plantas obviamente que nos llamó la atención porque a lo mejor la habíamos visto o en algún momento leímos la leyenda en el colegio o algo así. Esto fue hace, estoy preguntando esta historia hace casi siete años atrás. Me llamó mucho la atención por su belleza. Entonces, dijeron que buscábamos bien Añañuca. En ese tiempo, estábamos recién empezando con esto y yo mucho no sabía. Ahora tampoco, pero un poquito más. Nos llamó mucho la atención y decimos, chuta, mira, Añañuca tiene las leñas también. Entonces, nos gustó y como en el contexto de este trabajo que hicimos sobre las plantas aquí de ahí, cuando tuvimos los resultados y estábamos una noche de campamento viendo todo el trabajo que ya habíamos logrado con el apoyo de nuestros amigos y familiares, dijimos, chuta, estos resultados no los entreguemos solamente como datos científicos, sino que démoslos a conocer a la gente, a la comunidad, a los colegios. Entonces, de esa manera dijimos, ya, pues entonces, ¿por qué no formamos una organización y nos ponemos a hacer este tipo de actividades y le damos una consistencia y todo lo que pasa? Y en ese momento, ahí en el cerro, entonces, decidimos formar la ocupación y que dijimos, bueno, Añañuca es como el que nos recuerda siempre ese origen ahí al interior del más creativo. Y por eso. Están en las flores, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, esa es una Añañuca, sí. Una aficina. Bueno, no es verdadero de que hay mucho de las dos flores que salen, tiene muchísimas, ¿no es esto? No, no tanto así, no es verdadero. Es una papa, es como un anulillo. ¿Cómo? ¿Un anulillo? Sí, como un ajo, ¿sí que es cierto? Como una cebolla, que sale un tallito. Hay 뭔가. ¿Cámenes alво? Hay visiones de tipo. Hay unas que florecen en verano, otras que florecen más en la primavera, hay unas que dan... Sí, sí, sí. Es más común de lo que uno cree. Gracias. Y la pregunta es si tienen algún instrumento que les bendiga evaluar el éxito de esta maravillosa iniciativa en el programa de trabajo que yo, que yo no sé, me refiero a, por ejemplo, si es que su enfoque inicial era sensibilizar a la comunidad, tienen un antes y un después que les bendiga decir, hay más niños empoderados o hay un proceso de identidad que se está generando, que le está hecho en la comunidad, eso. Llevamos, vamos a cumplir 7 años, algunos piensan que hay harto tiempo, a lo mejor puede ser harto tiempo para mantener una organización viva y que se sustente, pero es súper poco tiempo para generar cambios de actitud o como de valoración. Los datos más fáciles que uno tiene son los números de personas que participan, pero más allá de eso, una de las cosas que yo veo que puede ser como un indicador de por lo menos de algo bueno es cómo las acciones se van sustentando en el tiempo, cómo un encuentro con el bosque esclerófilo puede ir a cumplir ya su séptima versión. Entonces, de repente, eso no es producto solamente del esfuerzo que hagamos las personas que quizás lideramos el trabajo, sino que corresponde también a cómo asisten los expositores, cómo asisten públicos año a año a estas actividades, cómo en un minuto comenzamos a hacer estos trabajos de manera casi independiente, y cómo hoy, o sea, siempre independiente, pero como de manera particular, o sea, sin apoyos. Cómo hoy, por ejemplo, ya el encuentro en la municipalidad de San Vicente hace todo un encuentro de apoyo a esta actividad. O sea, eso puede ser, o sea, para ahí quizás crear un cambio de conciencia en la municipalidad. O sea, comenzamos de una manera y hoy la municipalidad va integrando estas temáticas. Va integrando el patrimonio también en carnaval, no sé, en cosas que hacen. Yo creo que es un poco pronto, no tenemos nosotros un instrumento formal de medición. Yo creo que es básicamente por los comentarios que hacen las personas de los trabajos, la participación, que al otro año vuelvan a participar. Sí, han surgido iniciativas externas a las nuestras, que de repente ven en nosotros una suerte de ejemplo o de seguir hasta buena esa idea y comienzan a hacer y nace y hacen otra acción. Eso también puede ser algo como un resultado. ¿Estamos? ¿Estamos? Listo, gracias. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a nuestro amigo de la Iñayuca. A continuación, Marco Moncada, licenciado en Historia, estudiante de Magistria de Historia. Un par de veces una presentación que nos acerca más al tema arqueológico acá en la zona. Y un poco también estos temas que se van mezclando, agricultura, el bosque nativo, la alimentación, la plantelantología, que al final los estamos separando, pero en realidad son todo un tema. Son todos unidos y si los juntamos se vuelven más poderosos. Así que aquí los dejo con Marco. Buenos días. Lo primero, antes de empezar a entrar en materia, es agradecer a quienes han hecho posible esta oportunidad. Primero a nuestro profesor, a Adolfo Francisca, al gran equipo que ellos lideran, que no son pocas personas y con mucho esfuerzo han hecho esto, a quienes han incluido en este proyecto, la Municipalidad de mi hermana, por facilitar este espacio, a todos ustedes que han asistido y le dan bien y le dan sentido a que estas iniciativas puedan seguir produciéndose a futuro, replicándose. No puedo tampoco dejar de reconocer al grupo Niñuca, a los cuales yo conocía, los conocíamos justamente por internet, pero los primeros que no fuimos personas. El tema de las redes funciona así. Y es bueno que empecemos a vernos cara a cara y es bueno que empecemos a construir redes, porque la palanca del cambio no la haremos solos, la haremos en conjunto. Lo primero en la reflexión, nosotros como grupo Tacita vemos el patrimonio arqueológico y nos centramos a ver Tacita porque Tacita es quizá un prestigio que se defiende solo. Si hablamos de un cementerio prehispánico, un enterramiento, si hablamos de un conchal, inevitablemente hay gente irresponsable, criminal, bajo nuestros conceptos jurídicos, que destruiría el patrimonio para ya hacer un recuerdo. E incluso para vender estos elementos. Por eso, pese a que hablamos del patrimonio en general, y sobre todo del patrimonio arqueológico, nos enfocamos en excursiones y en promoción de las pedras Tacitas. Las pedras Tacitas representan el momento en que los primeros pobladores que pasan al palo de hirio, al caico de en palo hace casi 10.000 años, entre 10.000 y 8.000 años, empiezan a sobrevivir exclusivamente, o principalmente con la señal de los que nativos. Entonces, los primeros pobladores, como planteamos aquí, el inicio del parlamento del territorio del ser humano sobrevivió gracias a los recursos del bosque nativo. Hoy, el bosque nativo nos necesita a nosotros para sobrevivir. Nosotros, como grupo Tacitas, esta edición tacitas.cl, y arriba de las pestañas pueden visitar nuestro sitio web, descargar nuestras aplicaciones para teléfonos, y toda la serie de aplicaciones que tenemos, se preocupa del patrimonio en general, pero apoyando a comunidades locales. El tema es que los grupos que tienen en su entorno, en un sitio arqueológico, por mucho tiempo, eran en peligro oficial de ser arqueológico. O sea, mejor que la gente no sepa dónde está el sitio arqueológico, pero la gente lo destruye. Hay que ser arqueólogo, hay que ser especialista, y, bueno, que hay que acercar los sitios, o esconderlos. El patrimonio es de toda la sociedad. La sociedad civil tiene que asumir su responsabilidad contra el patrimonio, y no destruirlo. Pensamos, por lo tanto, que las personas que, por fortuna, por azar del destino, tienen su entorno arqueológico, deberían no ser una amenaza, sino que ser un principal guardia. Pero para eso, hay que saber, hay que tomar decisiones para informar. Una arqueóloga, viviente investigadora, en el Museo de Chile, en el Museo de la Universidad de la Universidad de Chile, ha planteado el concepto de comunidades con vocación curatorial. ¿Cómo un grupo puede organizarse para poder defender el patrimonio? Eso no lo convierte en arqueólogos, no lo convierte en autoridades en la materia, pero cohesiona gente en torno a un interés común. Y ese interés común tiene que ser respaldado por la acción profesional, la tutoría, la subvención de los consejos internacionales y quien corresponda. Llegamos a seguir, este es nuestro sitio web, el de la izquierda, cómo el ser humano, en su inicio, cuando hablamos de bosque nativo, era parte del ecosistema. El ser humano era parte de esta maquinaria, de este nicho. Y el hombre, el ser humano, era parte de todo el proceso. Asumimos que la... Se entiende que el bosque nativo, por ejemplo, en los campos climáticos, lo suminamos a una especie de semilla que está destinada a que fuera la megafauna a la que la distribuyes. Cuando la megafauna se extingue, y se hizo una superpondencia de frutos, que el ser humano podía comer, surge la molienda de esa semilla. Surge entonces la tacita. Monteverde, el sitio, el marido más antiguo de Chile, y de América, nos da una evidencia, que ya existían muertos de madera. Y que ya se volvían alimentos así. Pero el tema de la línea y sobre piedra, ese tremendo esfuerzo tecnológico, que es un esfuerzo tremendo, tiene un sentido, que es un contexto ambiental distinto, producto del cambio climático. Y esa es una gran lección para lo que estamos viendo hoy. El ser humano se reinventó con el cambio climático. Surge la salina, la centralización, y eso produce que la persona pudiera seguir sobreviviendo en este contexto nuevo para él. Lo principal para nosotros, como ya hemos, ya hemos, ya hemos, ya hemos, ya hemos, ya hemos, con la, con la, con la Comunitación Ecológica, La Madre Culebra, con grupos como el de Lampa, como San Vicente, como otros grupos a nivel nacional, y de otros países también, hemos echado a redes. Hemos trabajado en actividades de difusión internacional, en, en actividades conjuntas, en redes, pero lo principal, pese a todo, el orgullo y sentimos por los reportes en las noticias, o realmente por la gente de la edición, o por la gente en el diario, es el trabajo que la comunidad local. Esto no es,